Fueron dos años de mucho trabajo a partir de la decisión política de nuestro gobernador de poner las herramientas del banco y el grupo al servicio de los y las bonaerenses, en este caso con la línea de leasing a municipios. En dos años asistimos a más municipios que en los cuatro anteriores en un marco de pandemia y realmente demostrando que esta herramienta es ágil, es flexible, responde bien a las necesidades de los intendentes y las intendentas y esa también fue la instrucción política de nuestro gobernador, que es trabajar codo a codo para generar las herramientas que puedan contribuir a una mejor vida en nuestros vecinos y nuestras vecinas, así que ahora apostando a sostener la línea, a seguir creciendo y a trabajar con mucho énfasis en lo que se viene, que es la etapa de la reconstrucción de la provincia de Buenos Aires, luego de seis años de crisis empezamos a transitar esta reconstrucción y el banco y el grupo provincia va a estar jugando un rol clave en este proceso. La línea está funcionando muy bien, este año fue muy fuerte equipamiento para la obra pública, mucho para servicios de limpieza, de higiene, de las ciudades. Estamos pensando ya una nueva línea para el año que viene y seguir colaborando con la gestión de todos los intendentes, de todos los municipios y que este financiamiento llegue a todas y a todos los bonaerenses. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!